Bienvenidos a Startup Insight Stories de ITNIC, un podcast semanal donde hablamos de startups y tecnología. Podéis ver el podcast en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de iTunes, Evox y RSS. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Esta semana estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial, y con Javier Suárez, founder de Travel Perk. ¿Qué tal, Javier? Encantado. Javier ha empezado un negocio que es como una especie de cohete, ¿no? Que ha ido muy rápido, que ha ejecutado muy rápido, que ha levantado mucho dinero, concretamente 71 millones de euros, según la pasta. Y bueno, es un proyecto muy basado en el producto. Tú has llevado siempre la parte de producto, que además esto es lo que aquí en ITNIC nos encanta, ¿no? Y hostia, explícanos un poco, ¿de dónde vienes? ¿Cómo has llegado al principio de todo de Travel Perk? ¿Cómo has llegado ahí? Sí. Vale. A ver, resumen rápido. Nací en El Salvador. A los 15 años me fui para Berlín. Crecí en Berlín. Estudié ahí. Eventualmente tuve un par de trabajos. Estudié. Y eventualmente aterricé en Booking.com. Esa es la versión rápida, ¿no? ¿En Berlín? En Berlín. En Berlín. Y estuve ahí como seis meses en Booking.com. Después de eso, me trasladé a Booking.com, pero en Amsterdam, donde estaba la central. Ahí estuve en el equipo de innovación. Y básicamente lo que vi durante ese tiempo era la cantidad de demanda que había para Business Travel a través de Booking.com. Pero Booking.com nunca se construyó para eso. Se construyó para consumidores normales, turistas, ¿no? Entonces tú no puedes preparar el hotel, a ti no te dan la factura en el instante. Simplemente la infraestructura del sistema no estaba hecha para eso. Pero es una empresa enorme, ¿no? De Priceline. Bueno, ahora Bookings Holdings. Y yo dije, eventualmente, lo haremos internamente. Hicimos un par de pitches, que sí, que no. Y la conclusión fue esta. Del mercado entero, de Leisure Travel, hay, por decirte un número, son aproximadamente 1.3 trillones de dólares que se gastan al año. De eso, Bookings Holdings tendrá actualmente, tal vez, el 8 o el 9%. Entonces me decían, Javi, ¿para qué nos vamos a meter a Business Travel si todavía tenemos el 91% del mercado mundial que no hemos capturado y que sabemos exactamente cómo hacer? Entonces tenía toda la lógica del mundo, ¿no? Entonces, eventualmente me lo tragué. Pasó un año. Pasaron dos. Y eventualmente era demasiado obvio que había una necesidad para esta plataforma. Entonces me decidí ir de Booking. Iba a hacer una consultoría con otra empresa en Sudamérica que se llama Despegar. Al final no lo hice por temas contractuales. Y durante ese tiempo dije, bueno, voy a escribir un business plan de cómo sería una agencia de viajes online hecha desde cero para negocios. ¿No? Una pregunta. ¿En Booking qué rol tenías concretamente? Tenía, se llamaba Innovation Specialist. Entonces llevábamos toda la parte, toda la parte de innovación que era a nivel global que se podía básicamente escalar en cualquier parte del mundo. No era como, no era una iniciativa, no hacían iniciativas de decir, vamos a hacer ahora Japón solamente. Tienen que hacer cosas que podrían caber across the board, ¿no? ¿Entras en Booking con este rol? No. No. No, no. Entro en Booking con ventas. En ventas, literalmente, y en seis meses se dieron cuenta de que no me gustaba y de que mi fuerte era algo más, ¿no? Yo había estudiado, había estudiado Process Management en Navarra y me encantaba mucho eso de optimizar cosas. Entonces yo les decía, a ver, ¿y ustedes por qué hacen esto así y no así? Entonces todo el día mi trabajo era decirles, pero ¿por qué lo hacemos así y no así? O sea, explíquenmelo. Te decían, a ver, tú tienes que ir a contratar el 10% de las habitaciones de un hotel, ¿vale? Pero ¿por qué el 10% y no el 12%? ¿Por qué no el 8%? ¿Pero vendías como vendedor? Sí, sí, vendía, pero no era muy fuerte, ¿no? Entonces eventualmente se dieron cuenta que tenía un poquito más, no sé, y me hicieron la oferta de hacer el primer equipo en Amsterdam que se llamaba Performance. Pero en Performance lo que hacíamos era, queríamos tratar de que todos los mercados en el mundo se medían de la misma madera, porque cada mercado se estaba mediendo de una manera diferente, que era súper difícil comparar París con Berlín, porque se medían diferente. Entonces lo que hicimos en Performance, empezamos a crear un nivel de analíticas, unas dashboards que medían a todos los destinos en el mundo de la misma manera. Y ahí empezamos a arrancar. De eso encontramos un montón de insights y nos dimos cuenta que ya no era Performance, era Innovation. Entonces creamos el primer equipo de innovación, se podría decir, en Amsterdam. Y bueno, en este equipo hubo un proyecto que prácticamente lo que mirábamos era de que había una gran parte de demanda que estábamos capturando, pero que no convertía, ¿no? Entonces, y en otros destinos sí convertía. Entonces lo que hicimos fue que a través de la demanda construimos un dashboard para entender qué parte de la conversión del funnel estaba afectando para que no fuera rentable esa inversión que estábamos haciendo en marketing. ¿Me explico? O sea, el ROI se moría dependiendo de la venta que teníamos en el destino. Entonces conectamos a estos dos por primera vez. De repente esta gente sabía cómo nivelar el ROI de su inversión de su mercado. Entonces ellos decían, a ver, la gente ahorita está buscando habitaciones de 5 estrellas dobles. En internet, en demand. Pero no tenemos de eso. Entonces en ese momento ellos aprendieron, tenemos que conseguir ese tipo de inventario y de repente pueden tener ellos un lever para conectar el ROI de PPC con el inventario que hasta ese momento había sido totalmente separado. ¿Y eras un rol tipo Data Analyst o tenías acceso a un equipo que tenía este rol más técnico? Teníamos un equipo enorme de como 8 analistas. Porque Booking en principio es famoso por tener. Super Data Driven, obsesivos. ¿Eres el analista de negocio, digamos, que hacía el challenge, no? ¿Hacía las preguntas o...? Yo hacía las preguntas y después las validaba con el analista. Ok. Y hacías propuestas de cambio. ¿Perdón? Y hacías propuestas de cambio. Exactamente. Las implementábamos. ¿Era ágil implementar las propuestas de cambio? Definitivamente no como una startup, pero mucho más ágil, creo yo, que una empresa de ese tamaño. O sea, son extremadamente... Tienen continuous delivery todo el tiempo. Son bastante ágiles. Especialmente con la parte de data. O sea, esta gente hace, te imaginas, mil tests al día. A-B tests. O sea, es muy probable que se sentéis y miras la página totalmente diferente varias veces al día. Tiene sentido, ¿no? Es el volumen de datos que manejan de usuarios y de transacciones. Tiene que ser brutal. Y las decisiones que se toman en Estados Unidos son en Europa. Se toman totalmente en Amsterdam. En Amsterdam. Todas. Porque fue un early exit, Booking. O sea, Booking se vendió muy pequeña. Ah, la historia de Booking, sí. Booking se vendió en el noventa y... no me acuerdo muy bien. Creo que en el noventa y ocho, algo así. Fue una venta como de ciento treinta millones. O sea, fue súper pequeño. O sea, qué pena, ¿no? Un... Lo compraron... Una empresa que produce Europa. Lo compraron justo en el momento antes que empezó a crecer. Terrible. Escucha esto. Y ahora, Booking es el noventa por ciento del revenue del grupo entero. No, está claro. Es una pena. El comprador la clavó y el vendedor la cagó. El comprador ha sido la acusición mejor de la historia. Sí. Creo yo. Priceline. Bueno, algo parecía pasar en varios casos, ¿eh? Por ejemplo, PayPal. PayPal también. Mucho más grande que eBay, ¿no? Que es su comprador. Sí. Pero bueno. Entonces... ¿Escribiste un business plan? No, no. Entonces me fui, ¿no? A hacer este proyecto en Sudamérica. Booking no quería porque tenía una... Una non-compete. Entonces... Pero otra empresa quería esperar. Entonces, durante este tiempo, dije yo, ¿sabes qué? Voy a esperar esa oferta, pero voy a escribir este business plan. Y si consigo los confundadores que necesito, tal vez lo hago, ¿no? ¿Escribir mis en plan? Se lo mandé un par de personas. Que no, que no, que no, que no nos cuadra. Lo volví a refinar, no sé qué. Y llegó al punto que he conseguido confundadores. O sea, te lo estoy resumiendo ahora. Y esos confundadores, era uno, era Abby, Abby Mer, ¿no? Que él acababa de venderle su empresa a Booking, que se llamaba Hotel Ninjas. Hotel Ninjas. Y después estaba... Con Cristian. La persona de aquí, que también trabaja con nosotros. Y después, también estaba Ron Levin, que llevaba la parte de B2B en Booking. Entonces, como a mí me estaba súper claro que yo no quería ser CEO de un principio... ¿Por qué lo tenías tan claro? Porque quería ser producto. O sea, yo... A mí me encanta estar en la cocina, con los chicos, construyendo cosas. Con los chicos. No, o chicas, o lo que quieras. O sea, pero haciendo cosas, ¿no? Oye, ¿cómo era este business plan? ¿Cómo era, concretamente? O sea, ¿que era un Word? Era, al principio era un PowerPoint. Era un PowerPoint. Y eso que empezamos con un modelo completamente diferente. Completamente diferente. ¿Qué ponía ahí en este PowerPoint? Por tío. Este punto no sé, pero prácticamente explicaba el modelo entero, ¿no? Y la oportunidad. En el B2B. En el B2B. Pero la idea principal que tuvimos fue que el problema que miramos nosotros era... A ver, tú como gerente. A ver, tú eres el gerente de él, ¿no? Y él quiere ahorita viajar a París. Y te dice, a ver, quiero ir a París. Aquí está una propuesta que he encontrado en Kayak y una propuesta que he encontrado en Booking.com. ¿Puedo ir o no? ¿Me lo pruebas? Tú en ese momento no tienes ninguna herramienta o ningún conocimiento para poder aprobarlo a base de algo. Tú lo dices... Dices, vale. Ve o no vayas dependiendo de lo que tú creas en ese precio. Puede ser que te parezca alto o bajo, pero es totalmente basado en el aire. Pero como cualquier expense report. Como cualquier expense report, ¿no? Entonces, la idea al principio era, ¿qué pasaría si tú me dices, si la empresa a mí me diera sus políticas de viaje, el viajero me dice a dónde quiere ir y yo me conecto en tiempo real, agarro todo ese inventario, lo paso por tus políticas de viaje y te digo, para este viaje, esta persona no debería necesitar más que esto, que esta cantidad, porque encontramos vuelos por este precio y encontramos... Entonces, de repente, tú como gerente podrías decir, yo apruebo o no apruebo este viaje basado en un número basado en algo, basado en el precio del mercado y en tu política de viaje. Entonces, ya estábamos quedando en la fricción de aprobar y no aprobar basado en el aire. Tenemos un algoritmo en el que creamos literalmente el presupuesto en tiempo real a la hora de comprar, de qué es lo que debería de gastar esta persona basado en tus políticas de viaje y en los pesos del mercado. Pero en ese plan no erais donde se compraba, no erais donde se hacía el booking, solo un recomendador. Solo un recomendador. Y eso se vende por dinero. O sea, el acceso a la plataforma, al gerente, le cuestan dinero. En ese punto todavía no habíamos pensado cómo íbamos a monetizar. En ese momento la idea era tal vez ganar dinero por comisión, como lo hacemos actual. Pero el primer punto en ese momento era, ¿necesita esto la gente? Yo lo vi esto en Estados Unidos, se llama Rocket Trip. Y básicamente lo que ellos hacen es que hacen este algoritmo, este presupuesto, y si viene el empleado o el viajero y gasta menos del presupuesto, la diferencia que no gastó, la mitad va al empleado y la mitad va a la compañía. Entonces es como un incentivo. Por eso se llama Travel Perk. Por eso se llama Travel Perk. ¿No? Vinimos, ¿qué hicimos? Mandamos a traer data scientists, hicimos el algoritmo, construimos esto. ¿Con funding ya? ¿O eso? No, eso es self-funding. Self-funding. Al principio hacemos los tres en capital. Y vamos a 200 empresas en toda Europa y todas nos dicen, ¡Ah! Esto es realmente genial, pero ¿dónde está el resto? ¿Dónde compro? ¿Y mis facturas? Y nos decían, ¡Ah! Esto es una factura muy hermosa. Entonces, ¿dónde está el resto de la plataforma? Y le decían, ¡No! Este es el producto entero, tío. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que nuestra filosofía, se podría decir, o estrategia, de tratar de agregar valor a Business Travel sin involucrarnos en el viaje en sí, ¡It was a dream! ¿No? Hay que resolver todo. Todo. End to end. Entonces, y esa decisión es brutal. Porque es totalmente algo, es un negocio totalmente diferente. En el momento que tú vas a hacer un servicio completamente autónomo online, que no necesita Customer Service ni nada, versus... Es que estoy viendo nuestra historia mientras la explicas. No, hay muchas, sí, muchas. Sí, sí, sí. Te tienes que meter a resolver todo el problema, Customer Support, operaciones... Pero de todo, o sea, desde el funding cambia. La estrategia entera. ¿Cómo ves? La empresa cambia. Entonces, en tu PowerPoint no ponía nada de esto, ¿eh? En tu PowerPoint solo ponía la parte del Perk, digamos. Sí, el algoritmo. En la primera, sí. Algoritmo, análisis y Perk. Y Perk. Como si recompensa de... En la primera versión. Hicimos eso. Pero con esto convenciste a Abby... Sí. ¿Y a qué más? Y a Ron. Y a Ron. La idea estaba guay, pero no por el aire. El mercado tiene su opinión. Exacto. Que Abby, o sea, lo conociste en Booking, porque había vendido Booking. Lo conocí a través de Booking, pero no en Booking. Ah, vale. Me contaron de él. Me contaron de él y lo vine a conocer y me... Que le dijeron de Abby. Que acaba de vender una empresa Booking. Un tío con mucho empuje, ¿no? Sí, con mucho empuje. El tipo tiene un hambre y es extremadamente inteligente. Es muy, muy bueno. Y entonces, en ese momento, decimos, vale, fue un diciembre, creo. Y dijimos, un salón como esto, ¿cerramos o hacemos un Booking? Hacemos un Booking. Bueno, la vista está. Why not. Why not. Hacimos esto, tío. Y dijimos, vale. Entonces, si tú quieres hacer un Booking y quieres competir para negocios, y quieres competir contra Expedia, Skyscanner, todo ello, ¿cómo empiezas? ¿Cuál es el paso número uno? De valor que le puedes dar a alguien. Y lo que hicimos fue esto. Lo que hicimos fue, nos dimos cuenta que el gran problema, a ver, había como que dos personas en las empresas. Estaba el Travel Manager y estaba el empleado, ¿no? De estos había un montón y de esos habían menos. Y esos controlaban completamente el presupuesto de viajes. Entonces, ¿sabes qué? Enfoquémonos en estos, en hacer a esta gente contenta. Olvídate de estos. Y hicimos justo eso. Entonces, dijimos, a ver, esta gente, ¿ustedes qué es lo que les cuestionan más problemas o tiempo actualmente? Y nos dijeron que tengo que ir primero a una de vuelos, tengo que ir después a otra de hoteles, tengo que ponernos todo en un email. Entonces, dijimos, vale. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, literalmente, vamos a crear un sitio a donde puedas buscar hoteles y vuelos a la misma vez. That's it. No rocket science. That's it. Hicimos eso. Pero, para poder hacer el funnel entero, de poder hacer la compra del viaje, era una integración con una empresa que se llama Amadeus, que la conocéis probablemente, que duró seis meses. Y teníamos tres developers en ese momento. Entonces, digo, yo no teníamos ni el tiempo ni el dinero para esperarnos seis meses. No way. Para empezar a hablar con clientes. ¿No? Entonces, dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en ese momento, ganamos con Skyscanner, conseguimos la API de ellos, nos conectamos a la API, construimos el frontend, todo el funnel. El cliente piensa que él busca su vuelo, lo agrega al carrito, lo reserva, lo compra, le llega a su confirmación. Y él, bueno, no le llega a la confirmación, le decíamos, y vas a recibirla en poco. En ese momento, me llegaba a mí un email, Javi, compra este vuelo ya. O sea, todo era manual. La parte esta no iba a través de Skyscanner. No, no, no. Porque Skyscanner no hace compra. Ellos solamente buscan. O sea, ni siquiera tienen ese servicio, ¿no? Entonces, pero para no esperar seis meses, lo que hicimos fue que durante tres meses y medio, Javi y yo, tomamos turnos de tres horas, no te miento, durante las 24 horas al día, tres horas compraba abuelo Zell, tres horas compraba abuelo Zell. O sea, literalmente teníamos las horas de doce a tres de la mañana, de tres a seis de la mañana, metidos en el baño, para que no se enojara la mujer ni el hijo, comprando abuelos. Y de esa manera... Pero del baño no me lo creo. Te lo juro, por Dios. Te lo juro. No bullshit. Era intenso, tío. Era súper intenso. Y en ese momento, ¿pero qué logramos? De repente teníamos cinco empresas ocupándonos, full blast, end to end, casi, con lo que teníamos, versus esperar a esta gente. Entonces, yo salí con la integración ya hecha y con números. Y eso fue lo que nos abrió la puerta a traer inversión de fuera, ¿no? En ese momento teníamos un MVP, teníamos unos números, teníamos una visión súper clara, teníamos clientes con los que ellos podían hablar, literalmente. Llevamos a los VCs de Estados Unidos, a los clientes. Entonces, hasta este momento no habíais levantado pasta. Solo personal. O sea, habíais montado un negocio metiendo partes iguales. Sí, pero bastante. O sea, los founders estabais a partes iguales. Yo tenía un poquitito más, pero había empezado. Y entonces, ¿hacéis este MVP con ya transacciones? ¿Cinco empresas? ¿Cinco empresas? ¿Cinco clientes? Sí. ¿Y con eso vais directamente a ver un VC americano? Spark. Con eso nos encuentra Spark. Esto mola. Cuando te vienen a picar la puerta. ¿Cómo te conoce Spark? Porque teníamos a un advisor que se llamaba... Tenemos un advisor, increíble advisor. Se llama Johannes Reck. Es el CEO de Get Your Guide. Y él le contó a Spark de nosotros. Literalmente, una semana después, teníamos al partner en la oficina. Una semana después, estábamos en Boston. Dos semanas después, habíamos firmado. ¿Y solo hablaste con Spark? Solo con Spark. No es la historia típica. No, es la historia típica en absoluto. Pero, tío, ¿sabes por la diferencia? ¿Sabes por qué no es la historia típica? Como me cuesta cambiar en España. Perdón. La gran diferencia entre Alpeca y el resto es que el problema es tan claro de explicar. Es tan, tan claro. Y la gente, los inversionistas, lo tienen tan claro ellos mismos el problema. Son target ellos. Que les encaja así. O sea, no ha habido un pitch que tengan que hacer que les diga... No, el problema lo entienden antes de entrar a la puerta. Entonces, la gran, gran suerte que hemos tenido es que nos hemos ido por un problema tan, tan claro. Que no hay que explicarlo. El problema es business travel end to end. Business travel end to end. The end. Pero, eso es un monstruo, lo que has dicho. O sea, estamos hablando de vuelos, hoteles, trenes, carros, worldwide. No está claro. O sea, es... Lo bueno es que ya hay mucha plataforma worldwide sobre la que funcionan todos estos... Los Amadeus, los Airbnbs. You would be surprised. Airbnbs dudo que sea business travel, ¿no? Airbnbs, ¿no? Airbnbs, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos con ellos. ¿Sí? ¿Business travel? Sí. Bueno, yo construí un montón de Airbnbs de business travel. Es mucho más barato. No está claro. Y más cómodo. Pero estoy imaginándome empresas grandes. O sea, ¿cuál es el cliente típico? ¿Nuestros? Yo diría que un cliente típico sería alguien como... ¿Adien? ¿Cuál es Adien? Sí. Adien sería Farfetch. Así que... Transferwise... O sea, empresas tecnológicas grandes. Eso. Eso sería como que... O startups grandes o empresas tecnológicas... Grandes. Medianas grandes. Y justo ahora nos estamos metiendo ya a las empresas aburridas. Que nos encanta. A mainstream. ¿Nos encantan las empresas aburridas? Nos encantan. Bueno, hay muchas. Muchas. Y viajan muchas. Más que por otra cosa. Y ganan mucho dinero. No, y viajan. Y son súper fáciles de viajar a cenar. Y, ¿sabes? Todas las con una empresa doméstica. Y esos viajan increíble. O sea, hay... Entonces estamos siendo ahorita todas las farmacéuticas de todas estas. Que nos encantan. ¿Spark mete 10 millones de euros en la primera ronda? Ocho. Ocho. ¿Qué hacéis con estos 8 millones? Con estos 8 millones contratamos el primer equipo. Y construimos la primera versión del producto. O sea, la versión de verdad ya para poder ocupar, ¿no? La post-beta se podría decir. V1. Y con esto llegamos ya a las métricas. Literalmente, en el momento que adelantamos capital, era... Siempre... Nuestra estrategia siempre fue la siguiente. Estamos en la A. ¿Qué digo inversor? Gracias por el cheque. ¿Qué necesito yo hacer ahora para llegar a la B? Redúzcamelo a 3 métricas. Esto le pedíais al inversor. Sí. ¿Cuál es... ¿Qué te haría a ti? ¿Cuáles son las 3 cosas que te haría a ti llegarnos a la B por esta evaluación? Entonces, cada ronda la hemos llevado así. Por esta valoración. O sea, le decíamos al inversor. Ahorita acabamos de adelantar la serie A. ¿Qué vas a necesitar tú en un año de ahora? ¿Cuáles son los números necesarios para que tú en un año nos des el cheque de la serie B sin pensarlo dos veces? ¿Y la serie B qué es? O sea, definís también la cantidad de pasta que queréis y la valoración. Sí. ¿La dilución? ¿Esto lo preguntáis en esta pregunta también? No, no, no. O sea, le pregunto a él qué métricas del negocio necesitas para validarte X valoración en la serie B. Vale. O sea, lo que fijas es la valoración. Esta es mi pregunta. Exactamente qué es lo que pregunta, aparte de la serie B. Y el dinero. Sí. Y el dinero. El dinero, la valoración, obviamente, por la dilución que queréis asumir, pero el dinero lo pone vuestro business plan. Tenéis claro que necesitáis 20 millones, 50 millones. Tienes que demostrarlo. O sea, tú a la gente esta le das un budget. Le dices un budget que dice, este negocio crece, 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 pero hacen falta, aparte de los 8, luego 30 millones. Para llegar a estas métricas necesitamos esto. O sea, literalmente es un trabajo al revés. Sí, sí. Es backwards. O sea, está enfocado a las rondas. Está enfocado a las rondas, digamos, ¿no? No, simplemente, ¿qué tiene que pasar de ronda a ronda? Nos está claro de que este tipo de negocio no es un negocio orgánico que va a crecer con el aire. O sea, aquí hay que meter mucha, mucha inversión y eventualmente o te vas para el IPO o lo vendes. No como acquisition. En nuestro caso, lo más seguro es un IPO. Entonces, como sabes que de todos modos tu negocio sí o sí va a necesitar la siguiente ronda. O sea, las primeras cuatro y de preferencia solo cuatro. Tal vez, o sea, si las cinco ya sería demasiado. Pero si logramos hacer A, B, C, D, IPO, lo que hacemos usualmente hasta ahorita es que cuando estamos en la A, justo literalmente el día que entra el dinero en el banco, preguntamos, vale, gracias, ¿qué necesitamos hacer para llegar a la B? ¿Queremos que levantar este tipo de dinero para hacer estas cosas? ¿Qué necesitáis vosotros como métricas de validez? Nos las dicen y ya con eso hacemos un target a nivel empresa y hacemos el plan para atrás. No, no, es una fórmula que claramente funciona. De momento no se está funcionando. Claramente. Sí, sí, sí. Entonces, eh. ¿Y en la B preguntáis lo mismo? Sí, lo que me encanta a mí de esto es que logras enfocar a toda la empresa en tres métricas. No en 10, no es en 15, en 3. ¿Cuáles eran esas tres métricas? GMV, Margin, NPS. Te dice todo. Esto puede ser cualquier compañía. O sea, ventas, GMV, ventas, margenes, margen y satisfacción del cliente. Pero es que una compañía de producto es clave. Esto es la máquina. Si están contentos, habrán ventas. Si hay ventas, el trabajo va a ser margen. O sea, te encaja todo perfecto. Pero también, ¿os hacen una propuesta de a qué número hay que llegar o simplemente estas métricas? Porque hasta aquí era muy fácil. O sea, no hace falta hacer Spark para saber estas tres métricas. O sugi en el GMV tendría que estar en un millón, diez millones, cien millones. Eso, eso. El margen tendría que estar en un 10%. Si tú quieres una ilusión menos de esto o quieres una valoración de esto, yo para darte esa valoración necesito esto. ¿Y cuáles eran los números? No me los acuerdan. Vaya. Demoría selectiva. Vale. Y entonces, ¿en cuánto tiempo pasasteis de la A a la B? Uf. En muy poco. Sí, sí, muy poco. Bueno, no tan poco, tan poco. Como en un año. En un año. En un año. Y a nivel de clientes, números de clientes, esto no lo comentáis, ¿no? O sea, de la A a la B, ¿cómo creció la empresa? ¿En cuánto número de clientes? En número de clientes ni lo recuerdo. En número, en porcentaje no lo recuerdo. Te puedo decir que hoy tenemos aproximadamente 2.000 empresas. ¿2.000 empresas a día de hoy? Diario. Ocupando, o sea, ocupando todos los días a Travelperc. ¿Y cuánto tiempo? Y después tenemos a... ¿Y cuánto fue la primera ronda? ¿Cuándo fue en tiempo? ¿Hace dos años? 2016, creo. 2015 o 16. Creo que fue 2016. O sea, hace dos años y medio, tres años. De 5 a 2.000 clientes. Y clientes grandes. Es mucho miedo. ¿Eh? Literalmente. Ha sido lo más intensivo que he hecho en mi vida. By far. ¿Cómo ha sido el crecimiento del producto? Mira, ¿ha sido una línea recta? ¿Una línea de curvas? Lo más complejo de este producto es que estás compitiendo con productos ya maduros. Entonces, es... O sea, tú vas a Expedia ahora y tú puedes reservar tus asientos. Tú puedes reservar tu comida. Puedes comprar todos los diferentes tipos de tarifa. Etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo que construir todo eso. Entonces, es como... Lo que le he explicado a la gente es... Es como construir un avión mientras está volando. O sea, aquí va el avión y este ya tiene asientos, ya tiene baños, VIP, todo lo que quieras. Y este tiene apenas alas. Entonces, vas ahí con la gente y le dices, mira, no te preocupes. Entonces, llegaremos a esto y ahora te pongo el asiento. Y ahora te pongo la llanta. Y ahora te pongo esto. Pero vas volando todo el tiempo. Y eso es lo complejo. Que la gente... A. No tiene la paciencia. A ellos les da igual. Tío, yo quiero reservar una maleta para ir a visitar a mi cliente. Me da igual que seas una startup. Está claro. The end. Entonces, de nuestro lado, lo más complejo ha sido hacer ese balance entre la automatización y lo manual. Tratar de reducir cada vez lo manual. O sea, ofrecer lo que ofrece Expedia. Ellos tal vez lo hacen al 95% manual. Tal vez yo lo hago ahora al 70% manual. Entonces, mi trabajo es... O sea, la estrategia siempre ha sido ofrezcamos lo mismo no matter what it costs. Entonces, yo tengo aquí gente haciendo esto manual. Y con el tiempo, automatizo, quito una. Automatizo. Totalmente alineado con nuestra filosofía. ¿Tú crees que hoy en día sois... ¿Tú dirías que Travel Perky es una empresa de software? Yo diría que soy una empresa de producto, definitivamente. O sea... Pero hay momentos donde hay más servicio. Hay mucho servicio, ¿no? Tú mismo has dicho que... Actualmente. Pero eso no es la visión. Actualmente hay mucho servicio porque complementamos la tecnología. Una vez la tecnología da los 5 años, debería ser raro... O sea, la visión es que tú no tendrías por qué llamar al servicio. Debería ser tan self-service... No, está claro. ...que no lo ocupes. El mejor servicio es aquel que no ocupas. Cuando hablabas de una de las métricas margins, ¿hablabas de margins entendido como a nivel de comisión? O sea, contra las compañías de aéreas y de trenes y tal. O márgenes... Margen, margen. Relación de servicio... Margen quitando el servicio humano. Margen. Margen, margen. Margen bruto. Margen bruto bien definido. Que este es difícil con lo que nos estás explicando. Claro, esto es una de las métricas jodidas. De las tres que has dicho, esta es la que me parece más dura con un crecimiento como el de Travel Perk. Correcto. ¿Cuánta gente sois ahora para la gente que no lo conozca Travel Perk? 210. Madre mía. Y seremos 350 en el diciembre 15. Cuando os vine a ver que no hace tanto, erais 40. Un año y medio, ¿verdad? Es una cura, pero es el tipo de negocio. No te lo digo así como, wow, es lo que necesita el negocio. ¿Y cuántos de estos son Producto y Development? Aproximadamente el 30%. ¿Y el resto? ¿Ventas? Supongo que hay una fuerza de ventas. Ventas hay un montón y Customer Service hay un montón. O sea, tienen tres grandes grupos. Ventas, Customer Service. ¿Duría que es Customer Service, Venta, Producto? Pues no puede ser. Si uno es el 30%, los otros dos tienen que ser más, tienen que ser lo mismo, ¿no? Bueno, más o menos. Más o menos. ¿El proceso de venta cómo funciona? A veces es que gran parte es inbound. Gran parte, el 85% es inbound, 90% es inbound. ¿Qué significa inbound? ¿Gente que busca esto y no encuentra a nadie más ofreciendo esto? Y buscan y... ¿Quién ofrece esto también? ¿Pero buscan viaje a Madrid para negocios o buscan plataforma de gestión de Business Travel? Lo segundo. ¿Sí? ¿Hay volumen de esto? Poco. Pero no hay nadie. Reconvierte muy bien. Reconvierte increíble. Entonces, es eso, mucho word to mouth, muchísimo word to mouth. ¿Quién es la competencia? Trip Actions se llaman en Estados Unidos. Han levantado también un pastón y... Pero no nos... Hay unos nórdicos también que invirtieron por nuestro mismo inversor. Había unos nórdicos, no me acuerdo de su nombre, haciendo algo así, pero más pequeñitos que Travel Perk. Ellos los conocían a vosotros muy bien. ¿Sí? Al revés, no. En su momento se lo pregunté a Abby. Y dijo, no me suena. Pero al revés, sí. ¿Travel Perk lo conoces? Sí, sí, sí. Y entonces tenemos un competidor de verdad grande que es en California que se llama Trip Actions. Pero lo observamos, lo vemos, vemos qué hacen, pero tenemos cero, perdemos cero sueño por eso. O sea, es un mercado tan, tan grande. Te digo sinceramente, si yo puedo abarcar el 20% de este mercado, estoy más que feliz. ¿Vuestro fuerte es producto, go to market? ¿Cuál es la clave de Travel Perk? Yo creo que es la combinación entre producto, go to market y servicio. Esas tres cosas se vienen juntos. O sea, sí, porque es esencial. O sea, un montón de la parte de la tecnología, se podría decir que la, no sé si es la palabra correcta, pero la amortiguamos con el servicio durante el tiempo. O sea, estamos ahí y en el servicio no es solamente que, no es solamente la ocupamos para eso, sino que también, de verdad, tenemos un servicio espectacular. O sea, tú me pides un mono con tu nombre en la cama, te lo mando. Y ha pasado. ¿Un mono? Sí, un puppet de un mono. O sea, un mono inflado de, un tipo quería un mono en su cama. ¿Un mono de peluche en su cama? ¿Pero esto qué tiene que ver con el travel? Pues, por eso me los puso. A mí me gusta tener un mono en mi cama. Ah, en el hotel. O sea, llegar y encontrarte un mono en mi cama. O sea, ha llegado a su hotel con un mono en su cama. ¿Esto lo ofrecéis? Sí, tío. Hay un checkbox. No, hay un concierge. Tenemos un concierge. Y ahí puedes pedir lo que quieras. Lo que quieras. ¿Un campo libre o pide? Si existe y si se puede, te lo pedimos. O sea, en el concierge puedes pedir lo que quieras. ¿Todo los clientes, los pequeños también? No, solo los premium. Solo los premium. ¿Travel Perk sigue siendo gratuito? No. Hay gratuito y no gratuito. Entonces, hasta la gente, para empresas más grandes, tenemos el premium, que son 10 euros por viaje. Y para los que son gratis, es totalmente gratis. ¿Y la diferencia es el concierge o hay funcionalidades de producto? SLAs. No, funcionalidades. SLAs. O sea, es más... Es un producto fabricado alrededor de las necesidades que cree que es una empresa grande, ¿no? Entonces, si ellos dicen, por ejemplo, a los gratis, igual tardamos cuatro horas en responder. Al premium tardamos una hora en responder. Entonces, hacemos diferencias por servicio. Y poco a poco estamos también fragmentando un poco las funcionalidades en esos dos diferentes tipos de... Una pregunta, ¿verdad? Porque volviendo al equipo, estabas diciendo ahora la repartición, claro, producto es producto y tecnología. Y en los tres fundadores, y tú mismo, no sois tecnológicos. Ninguno de los tres es CTO, digamos. Avi era CTO. Ah, es verdad. Avi fue el CTO de Hotel Ninjas. Y también. Y él empezó en Travel Perk como CTO. Eso es lo que iba a decir. Era el Actings, era CEO, pero hacía de CTO. No, no, no. Empezó como CTO. Él empezó en Travel Perk como CTO. ¿Y tú eras el CTO? No, yo era el CTO y Ron era el CTO. ¡Ostras! Esto no lo sabía. Y Ron... Y Avi montó el primer equipo técnico, fichó las personas, las lideró... Sí. ...hasta que hicisteis el cambio de roles. Exacto. ¿Y trajisteis a Sergio? A Sergio. Y a Dave. Ok. ¿Los conoces? Sergio, sí. Cofundador de Carlos González Cadenas. Estaba pensando todo el rato en Carlos González Cadenas. No sé si es un interlocutor que teníais en Skyscanner. Sí, sí, sí. Porque él es el CPO de Skyscanner, ¿no? Y también español. Y era cofundador de Sergio en su empresa. Ah, en Fock. Sí. Vale, vale. Y ahora está de... Está super vinculado. Y ahora está de SPO en Go Carles. Sí. En Londres. Sí. Vale. Que también va como un tiro. Pero bueno, es otro negocio. Oye, hay una dicotomía entre wealth y... o growth, podría ser equivalente, y control de la compañía, ¿no? O sea, en esta dicotomía claramente vosotros habéis cedido control de la compañía, ¿no? O sea, actualmente, con todos estos fondos que han entrado en el capital, ¿cómo se estructura el governance de la compañía? O sea, ¿vosotros seguís teniendo un peso importante? Sí, definitivamente. O sea, el elemento que nos ha hecho es... Nos hemos... Hemos estructurado la junta, el board, de una manera que nos proteja. Y sí. O sea, Abby y yo juntos todavía tenemos suficiente como para... Para controlar la compañía y tomar decisiones. Para tomar decisiones. Y la verdad es que los fondos no se meten mucho, ¿eh? Es que se meten malo. O sea, que es que... o mal la cosa... Sí, 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 pero no se meten. Bueno, ¿tenéis buena relación con todos los fondos? Sí, tenemos... hasta ahorita tenemos súper suerte. Tenemos fondos súper buenos. Eso sí, tenemos de verdad fondos... Tenemos Park, tenemos a Sunstone, tenemos a Félix, tenemos a TST de Yuri Miller. Tenemos a... ¿Se me olvida uno ahorita? Se van a bajar conmigo. Target Global también, perdón. Ah, sí, Target Global. Y no, por ese lado somos... tenemos la verdad que es súper suerte. Y la suerte ha sido... Uno, uno, que son increíbles inversores, pero dos... Que entienden el problema así. De verdad. Todo el mundo lo entiende. Todo el mundo. Es fácil de entender. Está en tapas. Y curiosamente no había nadie desarrollando... Y curiosamente entonces era parte de la historia en que en el entonces tenías un fin de herramientas para turismo. Y tenías... Para negocios tenías las viejas. Tenías American Express, Carson Wagonley, todas estas. Y that's it. Entonces era... O ocupabas una herramienta para consumidor, o ocupabas una agencia offline, o ocupabas una de estas. Si tu presupuesto no era lo suficientemente grande, no podías ocupar una de estas. Si querías ser más ágil, tenías que ocuparla de consumidores. O sea, no había solución. Entonces esa era la parte tan curiosa al principio para mí. Yo decía, ¿cómo puede ser esto? O sea, esto fue hace cinco años. Eso hace poco. Que simplemente el mercado, tú estabas ahí y como empresa tú querías gestionar tus viajes, que es el segundo gasto más grande de la gran mayoría de las empresas. Y esta gente no tenía ni idea cómo hacerlo. No tenían herramienta. Entonces, para mí ese fue el aha moment que le dicen. No sé, es como que... It's too obvious. Es demasiado obvio esta oportunidad. Entonces hicimos eso. ¿Y qué le evita al jefe o la persona que tenías en Booking que te decía, no, 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 estamos yendo del 9% al 20% de cuota de mercado, no vamos a hacer esto? Y ahora ve Travel Perk, creciendo así. ¿Qué le evita a Booking hacer esto bien ahora? Porque ellos ya tienen las ventanas, los pasillos, ¿no? Lo que decías tú antes, ellos tienen ya todo el producto de hacer Booking. Pero no tienen vuelos. Les falta el business. No tienen vuelos. No tienen trenes. No tienen autos. No tienen toda la parte de business. No tienen toda la parte de prepago. O sea, la parte más difícil es la parte de payments. Y ellos tienen todo post-pago. Tú pagas en el hotel. Y el viajero de negocio quiere pagarlo, quiere prepagarlo todo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque ellos quieren llegar, si tuvieras de negocios, tú quieres entrar al hotel, decir buenos días y chao. Ah, bueno, claro. Tú no quieres llegar ahí, pagar tu bolsillo, que te lo reembolsen, ¿no? Tú quieres llegar y que sea todo pagado. Eso lo soluciona también... Travel Perk. Travel Perk. Sí, sí. Tú compras cualquier hotel del mundo y está preparado. ¿Y el dinero no va a Travel Perk? ¿Va directo al proveedor? ¿O vosotros hacéis de escrow también para el presupuesto? No, no, no. Va al proveedor. Va al proveedor directo. Eso nos dan una comisión. ¿El modelo de negocio cuál es? El modelo de negocio es sencillo. Hacemos comisión de los proveedores, ¿no? De los hoteles, de los vuelos. Poco. De los trenes. Muy poco. Y los rentas. Tienes algo y después tenemos toda la parte de SaaS, ¿no? Toda la parte de Premium que te cobramos por viaje. Tenemos esos dos lados. Tenemos la parte de comisión y la parte de los fees de Premium. Vale. ¿Cuál es el típico GMV de un cliente de Travel Perk? O sea, ¿qué rango? Para entender un poco el tamaño de un cliente vuestro medio. Yo diría que un tiempo, un cliente medio tendrá, se gastará al año. O ACV, o sea, anual contract value. Sí, sí, sí. Se gastará 5 millones al año en viajes. Se gasta 5 millones al año. En promedio. No tienes uno que se gasta en 16 y tienes uno que se gasta en uno. Eso es el GMV. ¿Y el ACV? O sea, el anual contract value que puede tener para Travel Perk. O sea, la comisión. Más o menos. Rangos, rangos. Para entender un poco el esfuerzo de captar un cliente versus... Porque el ACV puede ser muy grande. Una vez estáis de una empresa es para siempre, ¿no? No, para siempre. Pero lo que cuidamos con 5 años, pero es más largo. ¿Con seréis 5 años? Sí, sí, sí. Y... Son 2.000 euros, 10.000 euros, 50.000 euros, 100.000 euros, más o menos. ¿Qué orden de magnitud? Siguiente pregunta, por favor. Es que esto da mucha visión de qué es lo que puede llegar a invertir tanto en captación, ¿no? Mira, te lo resumo así. Es un negocio de high volume. It's a volume game. Completamente. 5 millones. De hecho, 5 millones de GMV por cliente. Esto es high volume. Sí, entonces... Volumen son muchos clientes. No, no, no. Pero es high volume también de transacción. No, entendía yo como transacción. De high volume y los márgenes son un poco pequeños, ¿no? Entonces tienes que vender, vender, vender para llegar a cifras interesantes. Antes has dicho que 4 rondas estaría bien, pero más ya serían demasiadas, ¿no? ¿Cuántas llevamos? De preferencia. Llevamos 3. Llevamos 3. ¿Tenéis profitability o break-even en el horizonte? ¿Tenéis idea de llegar en 2019, 20? Lo podríamos hacer, pero no lo vamos a hacer. Sabemos cómo hacerlo, pero no lo vamos a hacer. Que es a costa de crecimiento. Exactamente. Siempre. Bueno, siempre. Puede tardar más o menos, digamos. ¿Tenéis intención de hacerlo 2020, 21? Porque al final, si no, vas a tener que seguir levantando rondas para siempre, ¿no? El dinero lo gastáis. Bueno, el objetivo es IPO. ¿El objetivo es IPO? El objetivo es IPO. Me encantaría llegar con break-even en el IPO. Hombre, bueno, para que salga bien. Tiene que estar casi que ahí. Y, pero sí. O sea, la visión es definitivamente convertirnos en sostenibles. O sea, ese es... Para mí es particularmente súper importante. Pero todavía no. Todavía no. A propósito. Y vamos a estar lejos de ello todavía a propósito. O sea, vamos... Va a haber probablemente una ronda bastante grande todavía. En camino. Oye, volviendo al roadmap. Tú que has llevado a la parte de producto. La metáfora esa del avión me encanta porque además aquí internamente lo hacemos igual con un coche. Estamos construyendo un coche en marcha. ¿Cómo definís el roadmap? Porque tienes como millones de posibles features de añadir. Peticiones de los clientes de todo tipo. ¿Cómo tomáis decisiones de roadmap? Mira, básicamente tenemos lo que se llama core. Lo que es por decirte reservar un asiento es core. Entonces, lo que es core lo hacemos. Y lo definimos dependiendo del esfuerzo necesario para hacerlo. Pero después, el resto de los features requests de los clientes, que no son core, lo hacemos literalmente por potencial. O sea, tenemos todos los feature requests se meten en Salesforce. Todos, todos, todos. Todos los clientes tienen el expected annual budget. Entonces, tú en un segundo puedes ver. Si yo lanzara este feature, podría desbloquear a estos. Entonces, lo haces por tamaño. Lo haces por agregación. Dices, ordenas todas tus features y pones por encima la que tenga más potencial. Pero traqueamos. O sea, el equipo de ventas al final es quien tiene el control del roadmap. Sí. Curioso. La parte que, o sea, tienen, pero feature requests, ¿te acuerdas que ustedes dicen? Mira, yo quiero poder ocupar el TSA en Estados Unidos. Pero no te dicen, yo quiero poder poner comentarios en mi itinerario. Eso ya somos nosotros. La parte de innovación. Pero lo que son feature requests, 100% el cliente. Bueno, es empresa grande. ¿Ah? Que clientes, empresa grande, es normal que tenga mucho peso en el roadmap. Sí. Cuando tienes SMEs. Sí, sí, sí. Se puede decir que eso, que sí, pero nos aseguramos que sea ocupado por una gran mayoría de... O sea, para la gran mayoría de los clientes y así progresamos los que ellos piden. Es bastante sencillo. O sea, lo hacemos por Salesforce y nos resulta genial. Una pregunta que se me ha quedado ocurrir, que no es nada obvia, ¿no? Tú estabas en Berlín y te fuiste a Ámsterdam. Sí. ¿Por qué Barcelona? Porque cuando vine para acá, Abby ya estaba acá, ¿no? ¿Pero tú por qué viniste para Barcelona? Porque Abby estaba acá. O sea, conociste a Abby vía contactos de Booking y te dijeron, hay un tío en Barcelona... Exactamente. ...que te interesa conocer. Exactamente. Me vine a Barcelona de un tirón. Nos conocimos y entonces él tenía a su familia y a sus niños aquí. Entonces las opciones eran Londres, Berlín, Barcelona y no me acuerdo qué más. Y me dijo, mira, o sea, si a ti no te importa vivir en Barcelona, a mí me encantaría quedarme. Y daba la casualidad que a mí no me importaba quedar en Barcelona. Entonces la decisión fue pura y dura por calidad de vida comparado a lo demás. ¿Te piensas ahora que llevas un tiempo aquí, tres años en Barcelona? Que era una farsa, o sea, la calidad de vida es horrible. ¿Sí? No, es mentira. No, me encanta. O sea, nos quedábamos aquí. Nos quedábamos. Tienes aquí la gente, tienes, o sea, tienes, como se decía, el talento, tienes la infraestructura. Lo único que es, es la burocracia. Eso me mata un poco. O sea, tú aquí, para crear una empresa, una SL, te da dos meses. En Estados Unidos te la abro en 24 horas online. Ni siquiera vas. ¿Meses tampoco, no? ¿Meses, eh? No. Yo me traté tres meses en abril Travel Perk. Y con pasta. Bastante pasta. Entonces, y eso me pareció muy increíble a mí. O sea, yo pude haber agarrado la empresa. Si me hubiera tratado, perfectamente pude haber agarrado la empresa en ese momento, irme a Londres y la abro ahí. O sea, estábamos ya llegando a los límites. Esa fue la única parte que me pareció curioso, lo difícil que fue abrir la empresa. Pero ¿no tenéis una matriz en Estados Unidos? Sí. Porque los fondos de capital presco que has dicho... Eso se hizo después. Eso se hizo después. Se hizo una redomestigación. Sí. Y tenéis la filial aquí, que es muy clásico, ¿no? Y la matriz en Estados Unidos con el capital en Estados Unidos. Delaware. ¿Eso ha ayudado a levantar las rondas? Totalmente. O sea, sin la Delaware... O sea, por lo menos los americanos no me tiran ni un duro en España. ¿Tú crees? No nos dijeron. No paran de repetir que eso nos hacía hoy... Bueno, está empezando a cambiar. Pero creo que... Sí, sí. Oye, ¿y a nivel de mercados que atacáis? ¿Cómo está repartido la fotografía? Enfoque total, Western Europe. O sea, total. Tenemos Francia, Reino Unido, Alemania y España. O sea, queremos ganar en estos cinco países. En Estados Unidos. Estados Unidos sí, pero gradualmente. Mucho más orgánico. Pero sí este año vamos a empezar a decirle hola a Estados Unidos. ¿Vais a tener que abrir equipo ahí? Es lo más probable que sí. ¿Y tenéis equipos fuera de España? Justo ahorita estamos haciendo eso. Acabamos de abrir la oficina en Berlín. Acabamos de abrir la oficina en Londres. Y ahora viene Amsterdam y París. ¿Que eso es ventas? Eso es ventas. Pero no son ventas. Es más que todo account management. O sea, relación de clientes. Relación de clientes. Gestión de clientes. Es que va, que mida, que hemos visto que ustedes compráis todos los vuelos a último momento. Cómprenlos antes. Y les ayudamos a reducir los gastos. Entonces la idea es, la visión es de que tú tienes un problema y tienes el mismo día a alguien en tu oficina. No es con una llamada, no es con un email. Estamos ahí. Si te gastas en viajes 5 millones, estamos ahí. ¿Ves algún, ya para acabar, algunos cambios, detectáis algún cambio que tiene la industria del travel que vais a aprovechar y que va a liderar de alguna forma Travel Perk en los siguientes meses, años? Es una pregunta. ¿Cuál es lo más lejos que puedes llegar a ver en cuanto a vuestro roadmap, vuestra evolución? Bueno, yo creo que definitivamente en el área de business travel van a haber mucho más Travel Perks en los siguientes 5 años. Eso definitivamente. También lo que veo es de que la tecnología de las aerolíneas poco a poco está evolucionando a favor del usuario. O sea, me refiero a eso que el contenido, cómo tú puedes comprar algo, entender tu boleto. Ha costado muchísimo, pero están llegando ya a un punto que las agencias como nosotros podemos coger ese contenido y presentarlo de una manera súper digerible para el usuario. Y eso solamente es porque las aerolíneas se están poco a poco actualizando. Se llama NDC, es una nueva tecnología. Entonces, de esas maneras, básicamente lo que pasaba antes es que todas las aerolíneas tenían un código diferente, una plataforma diferente, por decirte. Y ahora han creado un estándar. Pero eso toma años, ¿no? Entonces yo creo que con el tiempo vas a ver un montón más, mucho más estandarización en el servicio a través de las agencias. Eso lo vas a ver mucho. Y también, bueno, lo obvio, ¿no? Que vas a ver mucho la sharing economy que se está metiendo en business travel también un montón. Los Airbnb y los V, o sea, todo se está metiendo al sharing a business. Muchas empresas ahora alquilan un apartamento, él mete un hotel, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esos son los tres puntos, ¿no? Que se están moviendo. ¿Y estáis incorporándolos vosotros? Sí, sí, sí. Definitivamente. Definitivamente. Oye, Javier, no sé si tienes alguna pregunta de última hora. Muchas gracias por tu explicación. La verdad es que es un proyecto brutal. Sí, sí, sí. Si quieres aprovechar la audiencia para pedir lo que quieras, si buscáis candidatos, etcétera. Pues mira, a ver, estamos contratando literalmente en todos los departamentos por lo menos 5 o 10 roles. O sea, que hay para todo el mundo. Y necesitamos gente... Estamos todos igual. Pero Travelpare que es el lugar. Entonces, es súper fácil. Travelpare.com slash jobs. Y ahí puedes encontrar lo que quieras. Me da mucho gusto. Pero gracias. Muchas gracias a ti. Y gracias, Jordi. Y hasta la semana que viene. Suscribíos a nuestro podcast semanal en youtube.com barra itnik, iTunes, iVoox o RSS para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter semanal en itnik.net. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!